En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com y bienvenido también eres en nuestro sitio web, que la dirección te la digo y está en la parte superior de este video. Si deseas una lectura de tarot privada, una vez ahí, dale clic a las tarjetas de crédito que veas girando. Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti. Personas malintencionadas te rodean y están tratando de convencerte de imponer ciertos cambios, de modificar en algo tus políticas para poder ellos ganar. Como hay un dicho que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Es el caso ahora y no debes ceder ante esto. El problema está en que estas propuestas van a venir disfrazadas de verdad, con un poder de convencimiento importante y eso te hará dudar. Pues te digo yo que no dudes. Mantén lo que has hecho hasta ahora porque no te iría bien con el cambio propuesto. ¿Qué cosa hay para trabajo dependiente y profesión de Libra esta semana? Una peligrosa inactividad. Por el momento podría ser que la cantidad de tareas disminuyan. Eso, eso que parece de primera impresión algo muy bueno, mira que bien, ¿no? Todos quieren trabajar lo menos posible. En tu caso particular puede ser sumamente riesgoso a futuro porque podría llegar un convencimiento en tus superiores de que no eres tan necesario al final, de que quizá tu puesto es prescindible, de que puede haber existido un error o, en algún momento en el pasado, exigencias coyunturales superiores a lo que podían manejar hicieron que se te contratara y ahora la situación ha cambiado. Entonces, bueno, trata de que no sea así y ponte pues a hacer otra cosa. Aporta algo, da ideas. Evítate perder el empleo que tienes más adelante. Amor para el hombre del signo zodiacal Libra. Celos de tu pareja. Celos tremendos y celos que se sustentan porque, mira, comienzas tú a rodearte de personas que le hacen sentir, pues, inseguridad, le hacen sentirse amenazada. Entonces, bueno, aclara pues las cosas, ¿no? No estés jugando con fuego, no estés provocando situaciones que terminan hiriendo, no solamente a tu pareja, sino a la relación y que no te gustaría a ti que te hicieran, ¿no? Es tan simple como eso, ponerse en los zapatos del otro. Amor, esta semana para la mujer del signo Libra. Planes muy importantes para formalizar la relación, llegar a una situación superior de mayor compromiso, podrían quedar en nada por algo que te diga una persona que buena intención tiene muy poca. Entonces, no permitas que interfieran con tu vida, con tus esperanzas, tus ilusiones, quienes simplemente por envidia, por celos, porque quisieran estar en tu situación, tratan de arruinarlo todo, ¿no? Tratan de poner obstáculos en tu camino. No caigas en esa trampa. No seas ingenua. Muchísimas gracias.